¡Gracias! Este año nos han traído un cartel de excepción, compuesto por Burning, Elefantes, Rui Pérez, integrante de M-Clan, que ofrecerán Cartagena su primer concierto en solitario, y Fernando Rubio and the Inner Demons, un músico cartagenero con una extensa trayectoria profesional. Así que os esperamos a todos el próximo 26 de septiembre. Pues puedo decir que llevamos ya casi 30 años patrocinando y estando al lado del consistorio y de la Federación de Cartagineses y Romanos, las tropas y legiones de ahí. Como decía, 29 años, casi 30, colaborando de forma ininterrumpida, no solo con muchos eventos que hemos realizado en Cartagena. Ahora actualmente promovemos lo que es el Cartagena Amstel Market, y este año, para celebrar ese 30 aniversario, pues hemos puesto un granito de arena más, un poquito de arena más, y vamos a hacer, como decías tú bien María, un concierto único para los cartageneros y para todas las fiestas, y para reconocer ese esfuerzo que hacéis todos hasta el último cartagenero y la implicación que tenéis con estas magníficas fiestas que, como dices, son de interés turístico internacional. El concierto será el día 26, como bien decía María, son unos grupos de excepción, entre ellos a mí me gusta reseñar que tenemos un grupo de aquí, de Cartagena, para que veáis también que tanto en este caso Radio Cartagena como nosotros nos preocupamos mucho por esos nuevos artistas, por los que están iniciándose, y damos pie a que puedan hacer sus actuaciones en grandes escenarios y en grandes montajes como son los que vamos a tener el día 26. La mecánica de consecución de las invitaciones, porque se trata de un concierto totalmente gratuito y como lo que normalmente hacen las marcas de Heineken España, en este caso Amstel en Cartagena, es muy simple y de hecho lo conocéis de otros años, cuando celebrábamos también el Amstel Fest Cartagena aquí, en Cartagena. Hay que, ahora mismo se están implementando los bares de Cartagena, todos nuestros clientes, con nuestros productos y con una serie de cartelería donde explica perfectamente la promoción. Tienes que conseguir tomarte unas Amstel de forma natural y normal, no hay que tomárselas en un día todo, porque tenemos de aquí al día 24, para que va a durar la promoción y cuando juntes tres bonos podrás canjearlos por una invitación en los lugares que se van a habilitar para este canjeo. Que uno son Radio Cartagena, que ahora nos especificas un poco la dirección para tenerla todos claros, aunque todo esto irá en la nota de prensa que os vamos a enviar o os vamos a entregar, y el otro lugar será el campamento de tropas y legiones. La promoción, al ser un producto alcohólico, está limitada y es importante que esto lo reseñéis a mayores de edad. Y también para que todo el mundo tenga oportunidad a conseguir esas invitaciones, hay cierta limitación a la hora del canjeo. Cada persona mayor de edad, como digo, porque tienen que ir mayores de edad a canjear los bonos por las invitaciones, podrá en ese mismo día y por persona llevarse seis invitaciones, no más de seis invitaciones al día. Los amantes de la música, y voy a entrar ya en el terreno puramente musical del asunto, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Pues porque aquí se dan una serie de circunstancias que hacen que este sea un evento digno de ser recordado, un evento histórico. Nada menos que Burning, los legendarios Burning, que son autores de canciones que han formado parte de nuestra banda sonora, como que hace una chica como tú en un sitio como este, esto es un atraco, o mueve tus caderas. Son clásicos del rock en español y por mucho son considerados de forma legítima y totalmente lícita los Rolling Stones españoles. Pues bien, Burning, después de 45 años de trayectoria, 45 años llenando grandes escenarios, como cuando en Madrid llenaron el Palacio de los Deportes de la Comunidad hace justamente cinco años, con ocasión de su 40 aniversario, pues en fin, han venido teniendo una trayectoria muy coherente, pero han dicho que se retiran, han dicho que esta es su última gira. Pues bien, su último concierto será el 5 de octubre en Madrid, en la emblemática Sala La Riviera, y diez días antes, el día 26, los tenemos en Cartagena, lo que creo que es una fecha realmente importante para los amantes del rock and roll. Por tanto, los históricos Burning dicen adiós y lo hacen en Cartagena, después tienen solamente tres fechas, estarán en Bilbao el día siguiente y a la semana siguiente en Barcelona y en Madrid, y el día 5 de octubre cierran ese ciclo, habiendo dado muchas horas, muchos años de gloria y de felicidad a un estilo musical en el que son verdaderamente unos auténticos líderes. Aparte de Burning, completa el cartel Elefantes, que es una banda de Barcelona que tiene también una trayectoria musical bastante completa, son ya 25 años los que llevan sobre los escenarios, y además con un estilo que todavía muy poca gente ha podido clasificar, porque por una parte se les puede catalogar de indies y por otra son un grupo que tiene una vertiente comercial y un rendimiento comercial bastante interesante a lo largo de toda su trayectoria. Canciones suyas de toda la vida que todos reconoceremos y recordaremos, pues me falta el aliento, duele, azul, que yo no lo sabía, y la última cada vez que forma parte de su último álbum. Creo que Elefantes tiene uno de los mejores directos del panorama musical en España y que también es una baza muy importante para darle categoría a este festival. Para nosotros, el que durante diez días se represente un periodo de la historia en la que fue la Segunda Guerra Púnica, supone un reto importante porque cada año a año intentamos mejorarlo. Hemos conseguido que a lo largo de estos años, en un principio, como bien he dicho antes, las fiestas salieron de esa manera, en una situación en la que Cartagena tenía un periodo muy difícil y algunos locos bajitos y otros más altos, calvos, con barba, decidieron que iban a hacer la fiesta. Yo no tuve la ocasión de ser uno de ellos, me hubiera gustado, empecé el segundo año. En cualquiera de los casos, nuestro agradecimiento a ellos, porque por eso estamos hoy aquí. Poco a poco lo que hemos ido haciéndonos mayores y poco a poco lo que hemos ido consiguiendo es coocupar el espacio de dentro de Cartagena. En principio, la ciudadanía no se asimilaba como una fiesta popular, es una fiesta suya, pero poco a poco con el trabajo, con los años yo creo que lo hemos conseguido y en este último periodo de tiempo ese tema se ha intensificado. Fue muy importante la declaración de interés turístico internacional y en eso es lo que estamos trabajando ahora y colaborando, sobre todo con el ayuntamiento, que al final es el que más directamente nos hace una mano y nos facilita las cosas.